Y hay más videos de Chocolate en acción. En acción y antes de lo que conocíamos. Estás Josefina López Mackenzie con nosotros para contarnos. Hola. Hola Domi, hola Luis. Chocolate tenía una rutina. Como contamos, a través de testimonios y a través de algunos tickets del cajero que él frecuentaba, él no fue a sacar dinero solamente el 9 de septiembre cuando lo detuvieron, sino muchos días antes. Ahí estamos viendo uno de los videos. 5 de septiembre, varios días antes del 9, cuando lo detienen. Chocolate en acción en el cajero. Chocolate ese día, ¿saben a qué hora entró? A las 5 y 50 de la mañana. ¿Y salió? Y salió a las 7 y 19. Ustedes lo van a ver. Madrugador. Madrugador. Lo van a ver con la misma ropa que estaba el 9 de septiembre. El 5, el 6, ahí se está yendo el día 5 de septiembre. Con la reclutación. Con la reclutación. Ahí entra el día 6, otro día. A las 8 de la noche, entra el cajero, va a una máquina. Después se cambia a otra, como nos decía el chico que busca refugio en los cajeros al que entrevistamos, que se cambia de máquina. Ahí lo vemos, elonga un poquito las piernas porque estaba una hora por día. Mucho tiempo parado entre cajero y cajero, claro. Ahí lo vemos el día 7 de septiembre. Siempre con la misma campera. Hagamos esa también, porque si muestran y es siempre el mismo vestido. Es como un uniforme. Es como, Luis, es como un uniforme de trabajo. Ahí lo ves en otro cajero el día 7 de septiembre a la tarde. Acuérdense de que Chocolate tenía 48 tarjetas de débito de empleados de la legislatura y guardaba todo en una bolsa negra. Ahí se va el 7 de septiembre. Y ahí lo vemos el 8. Entra, lo vemos entrar con las manos en los bolsillos, con la misma campera. Son las 18 y 33. Lo vemos esperar su turno en un cajero. Distintos horarios, ¿no? Y amplitud horaria. Distintos horarios. El primer día que veíamos el 5 a la madrugada es porque ese día se depositan los sueldos en la provincia. Fue a las 5 y 50 y estuvo hasta las 7 y 19. Tenía el dato, preciso. Evidentemente, además, sabemos que esto lo hacía meses anteriores también. Bueno, ahí lo vemos irse el 8 de septiembre. Es siempre en el cajero de 7 y 54. Ahí lo vemos de nuevo a las 5 y 50 del primer día de septiembre. 5, 6, 7 y 8 en distintos horarios. Exacto. Y el 9 cae. Esta es la rutina y el trabajo de Chocolate Rigado, que es el único imputado en esta causa por ahora. ¿Qué pensar, Josefina, que los días previos también sacaba el mismo monto de plata o más? Él, Domi, él tenía la capacidad de vaciar sueldos de 583 mil pesos. Y como hay un tope de extracción de 30 mil pesos, él tenía que ir todos los días y estar varias horas. Esta es la prueba, porque lo vemos. El 5, el 6, el 7, el 8 y el 9, que ya lo vimos muchas veces, está más de una hora en el cajero, siempre en el mismo, a una cuadra de la legislatura. Y además hasta hizo cola en muchas oportunidades, porque se ve que lo urgían, mirá que hay que repartir. Y hay horarios donde están más concurridos, ahí lo vemos elongando un poco las piernas, es una hora entera parado. Claro. Ahí lo vemos de nuevo entrando otro de los días el 7. Como vemos, distintos horarios, distintas máquinas, siempre la sucursal del Banco Provincia 7 y 54. Ahí lo vemos con otra cámara el día 7 de septiembre, siempre con la misma ropa. En principio, el día que lo detienen, el 9, tenía 48 tarjetas de débito. La justicia está investigando qué más hay en esta trama, porque quizás tenía más tarjetas otros días. También está investigando, a partir de todos estos movimientos, qué pasó en todas esas, qué cuentas se vaciaron todos los días en los que él estuvo. Hay que ir a los papeles, porque hay comprobantes. Hay comprobantes de todo esto que está contando y es la novedad, que lo estás viendo por primera vez acá en Telenoche. Otros días, Chocolate Rigao es el protagonista, sin duda. Y están los papeles, Rolo. Así es, esto no es anecdótico. Para que se entienda, es la base de una acusación por asociación ilícita. Una organización que perdura en el tiempo, lo vemos, 5, 6, 7, 8, 9, y que comete varios delitos. En este caso, vimos cómo iba cometiendo los delitos día tras día. Pero esos delitos quedaron documentados. ¿Dónde? En los tickets que arrojan los cajeros cuando uno saca plata. Fíjense, el respaldo de esos videos, el correlato, 5 de septiembre, 460.749 pesos de saldo, queda en una de las cuentas de la cual Chocolate ese día sacó 30.000 pesos. Por eso iba a tener que volver al día siguiente para hacer más extracciones. Fíjense, el 6 de septiembre, otra vez, saca 30.000, el máximo permitido. Quedan en la cuenta 430.429 pesos, con lo cual va a tener que regresar para seguir sacando. Y esta es una sola de las cuentas. 7 de septiembre, otra vez 30.000 pesos, claro, ya queda menos, 400.429 pesos. Va sacando día por día, es un trabajo para Chocolate, que es el que más trabaja en todo este grupo, porque los demás son gnocchis. Pero Chocolate Regau tiene que ir a diario a los cajeros, el 5, el 6, el 7, el 8. Y el 9 de septiembre, cuando vuelve a hacer esta maniobra, ¿qué es lo que ocurre? Llega la policía por un llamado al 911, van y lo arrestan infraganti, en flagrante delito. Ahí empieza la causa judicial, que va a derivar, poco después, en un allanamiento a su casa. El 14 de septiembre, va a ir la policía a llenar su casa y se van a encontrar con esto que ya nos mostró Josefina. Los cuadernos, fíjense, hay nombres, hay apellidos, porque claro, semejante maniobra requiere de libros contables, como hace la mafia. El 21 de septiembre, lo liberan a Chocolate. ¿Quién? La Cámara de Garantías, apurada, con un habeas corpus que presenta la defensa, dice, esto está mal, no hay que investigar más, hay que cerrar la causa y hay que liberar a Chocolate Regau. La política respiró aliviada, pero la causa no quedó ahí, porque el fiscal general apeló esta decisión y con esto, la fiscal de primera instancia decide avanzar. Pide informes, pide estos videos que acabamos de ver, el Banco de Provincia se los entrega. Ahí están. Estas son las pruebas que aquel día, el 29 de septiembre, pidió la fiscal Betina Lacchi. Vemos que ya se las empezaron a enviar. El 11 de octubre, cuando estaba todo listo para peritar el celular más caliente de la provincia de Buenos Aires, el de Chocolate Regau, donde seguramente están sus contactos con la política, con la gente a la cual él les llevaba este dinero, porque la plata no era para Regau, que era puntero del PJ, era para sus jefes políticos. Todo eso está en el celular. Se está por hacer la pericia, la defensa mete una apelación y 15 minutos antes se frena todo. Otra vez nos quedamos con la expectativa. El 12 de octubre, al día siguiente, interviene otro tribunal, la Cámara de Casación Penal Bonaerense, el máximo organismo penal de la provincia, dice, está mal lo que dijo la Cámara, hay que reiniciar la investigación, hay que seguir adelante con esto. Claro, como ocurre esta nueva situación, el expediente vuelve a estar abierto, ¿qué dice la fiscal Lackey? Entonces que Regau vuelva a la cárcel, ordenan la detención de este puntero, van a la casa y no estaba en la casa. Él recién se va a entregar el 14 de octubre. Ahora está pidiendo él una escarcelación extraordinaria, porque dice que tiene que volver a la casa para cuidar a su esposa que está enferma. Y mientras tanto, la defensa está tratando de frenar la pericia sobre el teléfono celular, que está prevista para ahora, para el 20 de octubre, dos días antes de las elecciones, y la defensa desesperadamente hoy pidió no la hagan, no invadan la privacidad de Chocolata. Bueno, hablamos de eso. Gracias, Rolo, gracias, Josefina. ¡Gracias!